Me llamo Keila y voy a cantar a Ricos de Mordillas y Joy. Todo mi cuerpo te extraña, puedo ver tu sombra en la luna, cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras, lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo, todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Estoy perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción, tu nombre está en cada palabra. Estás tan cerca y tan lejos, me aferro solo a un reflejo, te pierdo. Ya están desgastadas todas las palabras, lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo, todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Ecos de amor. Suenan más y cada vez un poco más, suenan tanto y no me puedo acostumbrar. Ya están desgastadas todas las palabras, lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo, todo lo que fue de los dos son ecos de amor. 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 ¡Gracias!